Mi experiencia ha sido estupenda. Al principio dudé entre varias opciones, la verdad, estuve consultando, pero yo creo que ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi vida porque me ha permitido cumplimentar, compatibilizar mi vida personal con sacarme una titulación universitaria y eso para mí es de agradecer. Del modelo de enseñanza destacaría la flexibilidad que tiene a la hora de adaptarse a los alumnos. Tú puedes estudiar a la hora del día que tú elijas con los sistemas de evaluación que tú prefieras y eso, quieras que no, pues nos aporta muchísimo margen de positividad al enfrentarnos a un estudio universitario. Desde el primer momento la consulta de bibliografía creo que es algo que no nos enseñan y si es requisito indispensable para sacar una titulación universitaria de este tipo. Y luego creo que adaptarse a las nuevas tecnologías, estar al día, estar pendiente, el ser constante, eso es una cosa muy positiva que podemos aprovechar completamente, vamos, sin duda alguna. De hecho tengo conocidos que ya se las he ofrecido, le he dicho mi experiencia y a diferencia de otras muchas que también conozco otras muchas experiencias de otras universidades, las recomiendo 100%. Le diría que en primer lugar tenga las cosas claras, o sea, que decida qué método de evaluación quiere y que se ciña a ese método de trabajo y sobre todo que sea constante. No podemos sacar unos estudios universitarios online sin nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación completa. Eso debe asumirse antes de entrar.